El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Aleluya, Santo es el Señor, Aleluya, vive el Eterno Mateo, capítulo 4, verso 6 en adelante Que Dios bendiga a la Iglesia, Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los pastores que están en medio nuestro Dios nos bendiga a todos, cuando dicen amén, cuando dicen amén, Aleluya, Santo es el Señor Mateo, capítulo 4, verso 6 en adelante, gloria al nombre de Jesús Benazárez Damos gloria a Dios por cada hermano que está aquí, hoy con nosotros, damos gloria al Señor para siempre gloria al nombre de Jesús, leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trompiesen con tus pies en piedra Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, no tentarás Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y le servían, amén Santo es el Señor, levante su mano, y vamos a aclamar al Eterno en esta hermosa noche Padre, gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos, a ti te damos la gloria, Dios A ti te damos la honra, Dios, toma la alabanza, toda pleitesía es para ti, Dios mío Los imperios entregados a tu nombre, Dios eterno Padre, te pido que te muevas como solamente tú lo haces, Dios Padre, te pido que te muevas con poder, con gloria, con autoridad Padre, con denuedo, toma este lugar, toma el campamento, Dios Para gloria, ve tu nombre, te pido que te muevas, Dios De una manera que solamente tú puedes hacerlo, Dios Establece tu reino, establece tu poder hoy aquí, Dios En que el nombre de Jesús venazaré Abre, mueve este pueblo, mueve este remanente Habla con los amigos, rompe cadena, pudre yugo, Dios En que el nombre de Jesús venazaré Alguien que pueda adorar a Dios, que lo adore ahora Santo es el Señor, alguien que diga gloria Alguien que diga algo al Eterno, adórale si puedes, oh gloria Toda la alabanza, toda la gloria es para ti, Dios eterno Yo te pido que hoy te muevas con poder, que hoy te muevas con autoridad Padre, para gloria y para honra de tu nombre, Dios Exaltado seas entre las naciones Padre, te pido que para gloria ve tu nombre Padre, los reinos de la tierra Hoy se silban, hoy se postren ante ti, Dios mío En el nombre de Jesús Padre, te pido que todo lo que no sea tuyo alrededor Sea golpeado, sea derribado, sea cancelado Padre, por el poder de la palabra, Dios En el nombre de Jesús venazaré Muévete con estos hermanos, Dios Habla con ellos Si hay alguien que no puede adorarte, muévelo, Dios Si hay alguien que no puede darte la gloria Utilízalos a ellos Me han sanado Por el poder de tu palabra, Dios En el nombre de Jesús venazaré Habla con este remanente, Dios Cambia la atmósfera Padre, toma atmósfera espesa Toda la atmósfera cargada Sea derribada Sea golpeada por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Padre, te pido que te muevas Padre, te pido que sean contrarrestados ahora Todos los que buscan la vergüenza de esta actividad Mi alma mora, Dios Padre, mueves tu ejército aquí Padre, mueves tus hombres, tus mujeres, papá Padre, que puedan derribar Todos los que se mueven Que no sea tuyo Alrededor Alguien debería volar a Dios Alguien debería valer la gloria, papá Padre, te doy la gloria hoy, mi alma te adora Padre, te doy la alabanza, mi alma te adora Padre, te doy toda pleitesía, mi alma adora Padre, los cielos se rinden hoy ante ti Padre, los cielos se portan hoy ante ti Padre, te pido que te muevas, Dios mío A ti, babones espirituales Lo reviste de almadoras poderosas Estos hermanos que están aquí Mi alma adora Que los infiernos tiemblen Aleluya, ante tu presencia Que tiemblen las regiones Hoy llovido Despega la atmósfera Améstrame las estrellas Padre, limpia los aires hoy Padre, nanzakima Padre, mueve este lugar Mueve este terreno Enví ángeles de guerra Ángeles guerreros Si hay alguien que no puede adorarte Padre, tócalo a él primero Háblale a él primero Dios, escógelo A él primero Para la gloria de tu nombre Ahora, mi manzai Derribo toda fortaleza Todo argumento demoníaco Todo lo que se levanta Contra el conocimiento de Dios Les llevamos cautivo ahora A la obediencia a Cristo Mi alma dura Padre, estén aquí Padre, muévete hoy aquí Es que el nombre de Jesús Menazaré Si este pueblo no puede adorarte Y adoro yo Sé que los últimos días son así Padre, damasai Padre, yo sé que la guardia Se duplica Padre, sé que todo se refuerza Por eso yo te pido ahora, Dios Que mande un ejército poderoso Un ejército de guerra, Dios Que pueda hacer guerra A los que estén en este lugar ahora Para la gloria de Dios El que pueda que lo adore El que pueda que le dé la gloria a Dios Es que el nombre de Jesús El Cristo resucitado Toda la gloria Y toda la honra Es para ti, Dios eterno Es que el nombre de Jesús Establece tu reino En esta noche, Dios Para la gloria de tu nombre Salva las vidas Padre, yo te pido Padre, que tú fortalezcas A cada hermano que está aquí En esta hermosa noche Para la gloria de tu nombre Háblales a ellos, Dios Padre, que como te has movido Muévete hoy también Padre, rompe cadenas Pudre jugo Oye que el nombre de Jesús Que es tu reino Padre, es implantado En esta casa En este lugar En este terreno Dios para gloria Que es tu nombre Que es el nombre de Jesús Amén Bueno, están callados hoy Tienen que hacer algo Entonces con el ejército Desde el cielo ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Quiero predicar con el tema Guerra contra el gobierno demoníaco Diga el que está a tu lado Guerra contra el gobierno demoníaco ¿Alguien está aquí todavía? Y alma, adora papá El tema está dividido Es guerra contra guerra Entonces, es de guerra Que hay que hablar Hoy al hombre de Jesús Benazaret Hay gente que me ha dicho Pues todo tuyo es guerra Y yo digo Pues eso es el que me ponen A predicar Eso es lo que hay que dar ¿Cuántos están aquí todavía? A ver Lo que pasa es que tú El que pone un tema de guerra Sabe que son tiempos de guerra Son los últimos tiempos Y para uno mantenerse de pie Uno tiene que estar en guerra Si el punto es guerra Entonces nosotros sabemos Hacer guerra Y hoy Haremos guerra contra guerra Yo digo haremos Porque yo creo que Tú pude cambiar tu actitud Y aquí a un rato ¿Cuántos que están aquí todavía? Por si acaso no la cambia Pues yo hago guerra todavía Además yo ando con unos cuantos Que también se prenden Si tú no te prendes Me prendo Yo tú ¿Cuántos que están aquí todavía? A su nombre Lo merecisco Santo es el Señor Guerra Contra el gobierno demoníaco Es el tema que quiero predicar Alabanza el nombre de Jesús Y de esto quiero hablarte De tres gobiernos Aleluya Que en dos minutos No sé cinco minutos Que llegué Me senté en esa silla Y fui llenado de revelación Y por eso quiero hablar Uno de los gobiernos Primero y único Como todo poderoso Indestructible Aleluya Con la defensa Más poderosa Impenetrable Nadie puede darle Un golpe de estado Porque es el reino De los cielos Allí está Dios Aleluya Y al cuento de él Aleluya Los rangos Nos inventaron en la tierra Fueron inventados por Dios Tanto cuando creó ángeles O ángelos Aleluya Y creando los ángeles Luego creó los querubines Y luego de los querubines Los serafines Los serafines Los ángeles Son rangos Aleluya Los ángeles Son mensajeros comunes Pero los serafines Son aleluya Los querubines Son protectores Los serafines Voladores Los ángeles Son supervisores Aleluya Los ángeles más fuertes Los ángeles más pobres Asimismo Pablo Me escribe Dice No tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra potestades Contra principados Contra gobernadores O estes Que están en la finiebla De maldad Está hablando de gobierno Está hablando de rango Está hablando de que Cada quien tiene algo ¿Qué pasó? En medio del gobierno Aleluya Uno de los ángeles Con más facultad Con más autoridad Con más poder Intentose ser mecánca A la altísima Al alcance Al Miguel Comandante De los ejércitos Del cielo Arrojó a Satanás Con todos sus ángeles A la tierra Implantando un gobierno En los ángeles A los dulce A cual los Pablo habla Y se refiere a ellos Como las regiones celestes Hablando de este reino Memoniaco Automáticamente La tercera de las partes De los ángeles Se fueron con él Y en los cielos Hay muchos ángeles Una tercera parte Son cantidades enormes Las cuales nosotros No podemos contar Uno de nosotros Para poder empatar Tendría que pelear Aproximadamente Con dos mil O tres mil demonios Porque son demasiados ángeles Y nosotros somos obreros Y somos pocos Alguien debería Volar a Dios aquí Alabanza papá Justo un salve El único problema Es que uno de los nuestros Le hace guerra No a diez mil No a cien mil A cualquiera Que se levante Te dieron potestad Viollar serpientes Y escorpiones Y toda fuerza Ven mal Alabanza papá Te hablo de eso No gobierno El primer gobierno En el cielo El segundo gobierno Salió Cuando fueron arrojados Y se implantaron En la región En el celeste Pero hay un tercer gobierno Y se llamó El gobierno del hombre El gobierno Vía nombre Sobre los animales Sobre las aves Y sobre las peces del mar Era el señor Abad En la tierra Él era el que hacía Él era el que gobernaba Él era el que incluía Todo Pero que pasa El gobierno De los aires Enfocó El gobierno El reino de la tierra Mirando claramente Un paisa Alabanza papá Que fue puesto Y fue creado por Dios Y intentaron Aleluya Sabotear Lo que Dios hizo Tanto así Que se infiltraron En el huerto Y aquí le hicieron Guerra Al hombre Aquí le hicieron Guerra Al hombre Que Dios había creado Quitándole el gobierno Al Quitándole el gobierno Al hombre Por eso Los reinos de la tierra Que pertenecían Al diablo Hoy Cristo nos dice Que el príncipe De este siglo Gobierna la tierra Alguien está aquí Todavía Alguien debería Morar a Dios Santo es el Señor Viendo este gobierno Mi alma Amora papá Aleluya El gobierno De los aires Automáticamente Derribó el gobierno De la tierra Tanto que Adán Perdió el ver Los seres espirituales Tanto que Adán Perdió el que Los animales Puedan obedecerle Y este gobierno Se unió Se adueñó De las naciones Se adueñó De los príncipes Se adueñó De los reyes Que dejó Dejó al hombre Sin nada Y viene Aleluya El gobierno Del cielo El primer gobierno El gobierno Del rey De reyes Y gobierno Del señor De señores Y vuelve a hablar Con el hombre Y le dice Que había en los cielos Llamado el verbo De Dios El hijo Del todopoderoso Y el gobierno Del cielo Se unió Al gobierno De la tierra Y le dice Que ustedes Están destituidos De la gloria De Dios Pero si alguno De ustedes Creen Mí Esa Dicho Le doy Potestad Que oigan Serpiente Y escorpiores Y toda fuerza Del mal Ahora estamos Viendo una alianza Ahora estamos Viendo una unión Entre los dioses En el cielo Y los hombres De la tierra De la boca Y ahora vivo Urla vaca Masada Urla Marimaco Se está viendo Una unión Ahora la gente De la tierra Se une a la gente De el cielo Y están conformando Algo en contra Del reino De la tiniebla Que es el reino De la tiniebla Es el reino Que conoce A los hombres Y también Conoce los cielos En medio De la pierna El fuego Ellos se paseaban Y ahora los hombres También los conocieron Conocieron a nada Conocieron como se movían Conocieron la parte débil De Eva Y ahora este gobierno Está haciendo guerra Engañando a los hombres Pero mi lo elico me vio Y exhibió los demonios Públicamente triunfando Sobre ellos En la cruz del calvario Y le digo Ya usted me no soy He aquí por mi sangre Yo vengo soldado Ahora yo implante un gobierno En medio de un gobierno Abre la boca Y ahora Urla pasaba El mundo brasta y niebla Hacía lo que hacía Si quería matar Alguien lo mataba Si quería eliminar Alguien lo eliminaba Pero ahora yo Dejo soldado Cuanto el pino pico Voy a becar hombres Voy a becar mujeres Y le doy potestad Y ojal serpientes Y escorpiones Y toda fuerza Del mal Ahora Llegaron gente A la lucha Que conoce Como atacar Los demonios Como hacerle guerra A la gente Debería A la vida Conocer como atacarlos Que es la tonta Gobierno De las tigiendas Que pasa Estamos en medio De un gobierno Que sonidrigen la tierra Ellos miliquen los partidos Ellos miliquen las empresas Ellos miliquen la marca Y nosotros somos forasteros Somos como espías Somos como gente Que conoce misiones Que solamente Dios Puede entregarlo A donde quiera se mueve Donde menos tú crees Que hay demonios Allí hay demonios Donde menos tú crees Que hay Allí se mueve Y por eso No viene a decirle a alguien Oye papá Hay que hacer guerra Contra la guerra Que no han declarado ¿Por qué? Porque cada vez Que tú caminas Ese gobierno Tiene una vestidura Cada vez que tú Vienes con una vestidura Que no es la pecho Ellos ven amenazas Ellos ven problemas Y ese problema es que se levanta Ese problema es que miren Tostos derechos Todos te buscan a ti Son perseguidos Por eso dice Los guardias Me la ciudad Me golpearon Ellos me hirieron Me atacaron Hay gente que avise Yo tengo guerra En todos lados Claro Es que tú caminas Representa guerra Contra el gobierno Que implantamos el diablo En la tierra Mi alma Abra la boca Tú la vas Aquí más ama Es un gobierno Que está haciendo guerra Hay un gobierno De muerte En las autopistas Hay un gobierno De prostitución En las calles Hay un gobierno Y tú Andanza Hay un gobierno Que está haciendo guerra Pero el reino Vía arriba Y el reino De la tierra Se unieron Y unidos Somos indestructibles Abra la boca Amor y a papá Los hombres volverán A tener contestado Es sacar al diablo Tú eres que el único Que puede derribar Un demonio Es una mujer La prostitución Tú puedes sacarla Tú puedes detenerla Y tú tienes Para que recita Y tú tienes Para que aporte Abra la boca Y la vas a ver Hay gente que vio No cuenta con ellos Pero hay gente Que el mismo Dios La capacitó Para que estén aquí Para que no suelte Para que no abandone Tú no vas a soltar Porque hay guerra Porque hay guerra Contra el gobierno demoniaco Ellos se implantan En los años Pero se quieren A dueñar de la tierra Ellos quieren Con un grupo Alma mía Por la luz Ellos se quieren A dueñar de la tierra Quieren tomar control Quieren tomar control De los aviones De la nave De los mares De los ríos De los ríos De los ríos De la tierra Voy a parar Por eso Dios mandó soldados No somos muchos Pero somos pocos Pero en medio De esos pocos Estamos entrenados A pelear con el ejército Que sea Uno de los nuestros Le dará carrera A mi hombre Abra la boca Y a voy a parar Por eso Dios necesita alguien Que entienda Con lo que se pelea Alguien que haya acogido Los métodos de instrucción Alguien que esté conectado Alguien que pueda Pelear unido Al remanente De los pocos que somos No podemos cada quien Tomar nuestro lado No podemos uno Ir por allá Y otro por acá Hay que hacer precios juntos ¿Sabes por qué? Oye papá Es de guerra Contra un reino Que es peligroso Están armados Son peligrosos Ellos saben Que estamos en el campo De batalla Ellos tienen cámara Por todos los lados Donde quiera Que tú te mueves Ellos dicen Viene Cada vez un tú Cuando yo entro A sangre toma Hay demonios que dicen Se están desbrazando Por la roconda Viene a que si yo Cuántos kilómetros por hora Intenten detenerlos Hagan la guerra El gobierno sabe Que estamos aquí Ellos saben que vinimos ahí A derribar un tú A derribar el gobierno El cabrón del cementerio sabe Que no puede hacer Pacto satánico En estos días de campaña Abra la boca Un rapaz Sama Sacúbete si puedes Necesitamos refuerzo Hay gente que dio la llama Y le dice Vamos al pleito Hay que rescatar Hay que salvar Hay rehenes gatados Hay un rehenes De tu familia Hay rehenes familiares tuyos El diablo lo tiene apresado Hay que rescatarlos Hay que decirle que me pide con el gobierno Equivocados Aunque andamos en la tarde Nosotros no militamos en ella Las almas de nuestra milicia No son cabrales Alguien debería ver a Dios Hay gente que no puede abrir la boca Y saben que Dios hoy está llamando a alguien Y le está diciendo el gobierno El gobierno se ha levantado El gobierno está fuerte Gloria a papá Ellos quieren tomar control de todo Ellos quieren gobernar Todos los muñecos Que van en la televisión Que están programados Por el gobierno demoniaco Toma la novela Aunque haya más rédicos que ven su novela Las novelas transmiten espíritu de mestreza De lascivia De sensualidad Porque, porque son gobiernos Toma la música Que cantan nuestros cartitas Vulcanos y no vulcanos ¿Sabe qué hacen? Están metiendo el moldo El sexo Están metiendo Las relaciones desenfrenadas Porque es un gobierno demoniaco Y nosotros hoy Le haremos guerra Al gobierno demoniaco Le vamos a decir Hay una contraguerra Hay un contraataque Dios mío Alguien debería volar avión Eso Pero tienen que tener cuidado Es aquí El diablo estará Alguno de vosotros En la cárcel Para que él se haya probado Y tendré tribulación Por día a día Y en eso Los que tienen facultad De apresar a alguien La policía Que tiene una placa Delegada Por la autoridad De ese país Gloria Papagos Sea Si Cristo nos dijo Que seremos chavos en la cárcel ¿De qué está hablando? De gobierno Está un truco más Sáquima Está hablando de gente Que tiene autoridad Entonces ¿qué está diciendo? Que cuando tú salgas a confrontar El gobierno demoniaco Ese gobierno Los soldados Que pertenecen a ese gobierno Le va molestar a los equipos Le va molestar Que se predique en el metro Le va molestar La Biblia en el escudo Le va molestar Que Dios creó hombres Y que Dios creó mujeres Es el gobierno Alguien debería Adorar a Dios aquí Se están implantando ¿Cómo se mueven? No sé Gloria Papagos Tienen cámara Ellos saben Dónde nos movemos Ellos conocen Todo nuestro culto De acceso Aleluya Porque se mueve A donde quiera Que tú pagas Que tú eres de un supermercado Allá están ellos Supervisándote Te están mirando Ellos saben Si tú fallas Ellos saben Me dijo un demonio a mí Aleluya Cuando ayudaba un muchacho Por celular Se manifestó Y me dijo Estoy esperando que tú peques Estoy esperando que tú falles Y que yo te vea Gloria Papagos ¿Por qué? Porque hay demonios Que no son de una región Hay demonios que son de una área Y cuando tú vas a reprenderlo En el área que tú operas De que Vicente Yo te conozco Y yo sé lo que tú haces Gloria Papagos Hay gente que no se siente capaz De reprender al diablo Pero tú perteneces a un gobierno Solamente estoy goviendo El gobierno del cielo El gobierno del hombre Y el gobierno demoníaco Y cuando el gobierno De arriba del cielo Se une al gobierno De los hombres Aleluya La Biblia dice Que los que esperan Es que va a tendrán Nueva fuerza Y que como que Luzalén tiene Morte alrededor de ella Hacienda a llevar Alrededor de su pueblo Entonces hay un gobierno Que está protegiendo a otros ¿Por qué? Y tiene ese gobierno El gobierno del cielo Nunca ha perdido una batalla Que yo quisiera decirte a ti Que tienen que tener cuidado Hay gente en tu casa Que son del gobierno De los demonios Hay gente en tu casa Que sirven al diablo Y tú no te das cuenta Hay gente dentro De la iglesia Que todavía No se identifican De que gobierno son Trabagan para el diablo Y trabajan también para mí Oiga lo que estoy hablando De que trabajan por dinero Hay que le pague el mejor sueldo Ellos le trabajan Gloria papá Nosotros lo detestamos Y nosotros lo sabemos Pero aquí nosotros Vencemos el mal Haciendo el bien Abra la boca Y ya voy a Dios Y ya voy a Dios Se lo digo a ustedes No con todo el mundo Se hace guerra No con todo el mundo Ni siquiera todas las iglesias Se invitan En tiempo de guerra Porque hay gente Que provoca algo Que después no puede aguantar Amén Gloria papá Porque hay gente Que no puede resistir Sabes Todos son los últimos días De campaña Hoy lo emocionado No avanzan hoy Porque ya tan cansado Sabes Hoy ya no puede Que sube la sabiduría Lo orgulloso No avanzan hoy Hay gente que ya lo que quiere Que se acabe la campaña ¿Por qué? Porque el primer día Cualquier Y yo tomo lo que comience Que lo que termina ¿Por qué? Hay gente que no sabe Yo ya papá Que no por el mundo Porque termina Como comienza Entonces Hay que decirle claro Hay gente que está Andabia Están aquí Hay gente que si yo se mete Con Dios Cuando se acabe La actividad hoy Posiblemente van a ser Los próximos Que el diablo va a matar Y lo vas a acabar El evangelio Por eso hay que revestirse Porque tú le estás Vengando una guerra A una entidad Que tú no conoces Los cuales la calle El Miguel Teniendo mayor Contestable Que el mayor Aleluya Prover que nosotros No lanzó palabras De maldición Sino que dijo El señor Te arrependa Y hay gente que Reglaa la guerra A una entidad Que no se ve ¿Usted cree que yo no sé Lo que se mueve por aquí Todas las veces Que yo he venido Por aquí Salmo un lío Salmo un problema Si es una batalla ¿Por qué? Porque los demonios Saben que cuando hay gente De un mismo nivel Que se acuta Ellos que entienden Las coordenadas Y pueden hablar en código Código que nada más Lo entienden A este gente Que debería estar hablando En lengua ¿Por qué? Porque son gente De sus propios niveles Los satanistas Ellos no pueden Que entender tu lengua Los demonios Pueden que entenderla Pero si Dios te bloquea Ellos no pueden hacer nada Porque hay códigos Que nada más se hablan Con la misma gente De la propia institución Para que los demonios No puedan que entender Relo Alguien está aquí todavía Alabanza Dios Que yo no dije Que tú hables lengua Porque yo lo he visto Hablándome en lengua Yo he discutido Con demonios en lengua Ellos me dicen Y yo me pido 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 Hablando la misma lengua Que yo hablo Oye bien Porque esto no significa Ni que Que los demonios Van a hablar una lengua Monstrosa Esto es que el mismo Espíritu te confirma La lengua que son de Dios ¿Sabe qué significa Mi sentimiento El espíritu Que tú no se interprete De mi lengua Pero que tú sepas Cuando una gente Habla de parte de Dios Y cuando no habla De parte de Dios Y hay gente Que le pidieron Es el nivel Hay gente que sabe Cuando hay emoción Hay gente que sabe Cuando algo es legal Cuando algo es puro Cuando algo es venaderamente santo Hay gente que uno La conoce nada más con vela Que son unos aparatosos Abra la boca Y aboya a Dios Que simulan Ser de guerra Pero no son de nada Que simulan Que en la batalla Por el medio del pecho Te dejan solo Hay gente que tú no ves Que nada más pelean en el grupo Pelean cuando hay mucha gente Gloria Sin embargo Otro no se mueve Que no Abra la boca Y aboya a Dios Ese gobierno Se está infiltrando Está atacando Y está derribando a muchos Que están con nosotros Pero tenemos algo que decir El gobierno del cielo Se hizo hombre Y dice Juan Y vino su gloria Estuvo con nosotros Y no pudieron derribarlo 33 años Estuvo en la tierra Y el mundo No lo conoció Era demasiado El cielo mandó a su mejor hombre Y nos dijo a nosotros Como yo vencido Ustedes también vencerán Ahora yo no sé Ahora un aire Oigo algo que me dicen Manda también a tu mejor hombre El cielo mandó a su mejor hombre El mundo demoniado Mandó a los mejores demonios Y Dios viene a mandar Justa a mí A los mejores soldados Por eso se están descarriando Los muestros Se están apartando Los que son de agua y azúcar Se están apartando Los ñoño Y yo te pregunto Y tú ¿Por qué no te has descarriado Con tantas cosas que te han hecho Con todo lo que te has tirado Con panzaquima Se reunían a hablar de ti callao Abre la boca Urna pasaba Hacía reunión en tu contra callao Pero había gente en esa misma reunión Que decía Eso es falso Eso es lo que hacía Abre la boca y amor a no Es el gobierno de las milieblas Vieras militares Quieren ponerle bolsales Albuenca crilla Es el gobierno demoniado Que tiene algunos líderes Tomados Por la cabeza Urganza Dios mío Si alguien pudiera adorar Ese grupo que está ahí Tienen que ser amigo Porque no dicen No dicen Ni un gloria a Dios Y ahorita le voy a hacer llamado Gloria a Dios Abre la boca y adoro yo papá Abre la boca y adoro yo Hay gente que no podía Morar a Dios Con todo lo que te han hecho Porque tú no asuntas Tú eres el cielo Mando a su mejor hombre Se llamaba a Jesús Vino y no falló Y dijo Ninguno de los que me diste Bufanda Se perdió Ninguno de los que me entregaste Lo dejé que se pierda Y gritó Con su mano La misión mía acabó Y después le dijo María Y carguen su TV Le dijo Pedro yo me voy Pero es aquí la puerta Del infierno No van a prevalecer Contra la iglesia Sigan la batalla Sigan el pleito Hay gente que debería Maravio Un rapazama Hay gente que Un tanazca Ay, 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 ay Ay, Dios mío Estoy metiendo un pueblo en guerra Que no debería pelear Abre la boca El pleito no te abra carajito Oye Cuidado si tú adoras Es más El que no pueda adorar Que lo adore Ya yo vi que el pleito Hoy no hay pa' todo el mundo O tú andas Yo no y tú Yo no, yo loco El pleito no hay pa' todo el mundo Que lo sacude Abre la boca Alábalo si cuore El que pueda que lo adore Hay gente que no va a poder adorar a Dios ¿Sabes por qué? Es que van a mandar Los mejores soldados Oye Hay un supervisor del cielo Hay un supervisor mirando a ver A quién mando A quién mando Abre la boca Y hace de cerro de oro Si van a mandar a alguien al gobierno Y te aseguro Que no va a ser a Sansón Aunque sea el más fuerte Y aseguro que no Anda y sal Alma mía, mora, papá Ya estamos cansados de poner Saúl Estamos cansados de Ananía Estamos cansados de Acábe Que sabe Vamos a mandar nuestros mejores soldados Gente que esté experimentado y quebranto Hecho para el sufrimiento gente Que esté capacitado A ser depreciado Hay gente que violó entre nos Y hoy pueden decir lo mismo que yo digo Yo sé pelear con todo el mundo a favor Y yo sé pelear con todo el mundo en contra Hay mi amigo Hay gente que ha sido criticado Hay gente que ha sido atacado por los mismos hechos Y no era porque eran malos Era el entrenamiento Por eso decían Yo sé pelear con mis hermanos probándome Y con mis hermanos vendiéndome Yo sé pelear teniendo a mis amigos a favor Y yo sé pelear teniendo a mis amigos en contra Abra la boca y amor y adiós Hay líderes que van a decir Yo sé pelear la gente respaldándome Y yo sé de actividad Sin la gente respaldame Hay gente que dice Yo me evito Gente dame la mano Y evito gente Pisame la mano para la boca Y amor y a papá Pero no has podido ¿Por qué? Porque tú estás en contra Del gobierno demoniado Y hay otros Que estamos aquí como médicos Que estamos aquí buscando lo que está debido Que tal vez no sirven ya como guerrero Pero sirven para mano experiencia Y decir lo que hay después de la batista Decir lo que hay después de la cascada Hay gente que ya estuvo en la vena Hay gente que ya sabe Cómo se mueven los demonios Hay gente que le prendía vela A los demonios Y ellos saben decir Cuando hay otro que está prendiendo vela Cuando hay otro que está prendiendo tabaco Hay gente que sabe decir Yo sé Pa' dónde Se mueve San Santiago Yo conozco La pisada De su caballo Abra la boca Y abórenlo ¡Bien! ¡F.I.F.I.T.O! que pueda sentir a Dios hoy que lo aproveche, porque esto no le he quedado a todos, esto es que entregamos a ese remanente, ese poco, esto es que entregamos a aquellos, gloria papá, acuérdate que si tentaron a Jesús, ellos te van a tentar a ti, si le hicieron guerra al hijo de Dios, te van a hacer la guerra a ti, si el diablo sabía que ser el hijo de Dios, me tiene la pregunta, si tu eres hijo de Dios, como que si yo soy, tu sabes que yo soy, a veces el diablo te va a hacer creer que no cuando si, y te va a hacer creer que si, cuando no ten cuidado, su gobierno, el es que asunto como ser diente, hay que tener cuidado, gloria papá, el es muy astuto, sabe como se mueve, y hay que tener cuidado, porque aquí no estoy, lo todo está que entregado para defenderte, hay gente que si te van a herir, no te arlatra, dicen se murió, no, no está vivo, todavía respiramos, ya papá, hay gente que nos vemos derramando en el altar, y creemos que están en pecado, hay que tener cuidado, la gente es como el hijo, que no puedan conocer, cuando un hombre sea de vida hay que tenerlo aparte, hay que tener cuidado con ellos, los amigos no están en Dios, tu sabías, los amigos están negando a Dios, aunque tu le demuestres señales, aunque tu le hagas prodigio, solamente los que son de Dios, solamente se añade, los que han de ser salvo, están entrando ellos, porque tu no conoces, tu no sabes ahora, aquí está la mayoría, el 80% donde los seres humanos consulta al diablo, el 80% de los seres humanos son idólatras, sirven a demonios, hay gente que vende la familia entera, ellos son brujos, y le entregan a los hijos, a los nietos, y a la familia, hasta que se convierte uno, que ataca a los gobiernos demoníacos, cuando llega uno, que conoce el demonio, le dice bueno, le llevan noticias a Satanás, y le dicen se convirtió uno, de la familia completa, uno recibe a que su, del diablo dice hay problema, acuérdate que hay una profecía, que dicen que si uno cree, será salvo el y su casa, hay gente que cuando lo llevaron de los brujos antes, los brujos decían que no puedo trabajar, lo que esa mujer tiene más fuerte que lo que yo tengo, siendo impío, los brujos veía, lo que vio era gentil, hay gente que se la vendieron al diablo, y Cristo le dijo eso a mi propiedad, yo lo compré a precio de sangre, y a los míos no le pones presión a nadie, a ver a otra, y ya voy a vivir, esa gente que fueron vendidas al diablo, y que no les sirve, el diablo los odia, los aborrece con toda su vida, los aborrece con toda su alma, con toda su fuerza, pero y que, si él me odia, yo me alegro, ahora es lo que no te va a estar de acuerdo conmigo, porque somos enemigos, somos contrarios, somos gobiernos diferentes, somos reino contra reino, y si tú gobiernes la tierra, el diablo no tiene jurisdicción, a donde es tu terreno, lucha papá, Donald Trump no puede venir, a mandar para acá, porque él no tiene jurisdicción aquí, pero tampoco, aleluya, vanillo, puede ir a Estados Unidos, a gobernar, porque él no tiene jurisdicción, entonces hay jurisdicción, que Consuelo lo dejó y dijo, lo que tú pises con la placa de tus pies, ese terreno será tuyo, no estamos hablando de propiedades, estamos hablando de gobiernos, vamos a pensar, que donde tú llegas, los gobiernos demoníacos, son desalojados, por eso es que hay gente que no se mueve, cuando ellos quieren se mueve, cuando Dios lo manda, porque tú llegas, algunos terrenos que son demoníacos, esto parece una selva amazónica, ¿qué? pero ¿sabes qué? es porque donde uno llega, hay demonios que van a tener que irse, y no importa que robando motores, no importa que sean sangre, o que sean cabezas cortadas, o que sean animales derramados, palomas degolladas, yo lo que sé, que donde uno pisa, eso será tuyo, y a para los calladores, un saco y mala masama, por eso a donde Dios te mande hay que ir, si Dios te manda a pato ya, pa' una caña, pa' la caña te va, está el gobierno que sea tuyo, y ya ni hay santa, a mi ensayo le pato a, y le prendo a Santa Marta y su reino ahora, en el cabro que ha de su reino, he derribado un paisa, he derribado puerto, vente la palabra, a la boca y a la boca, a la boca, a lo que no se ve, lo desprendo como viable, no hay por pie a los altars, se queman los muñecos de vudú, se queman los petró, se queman los trapos de consulta demoniaca, se queman los matutos ahora, al que te clave entreguen el espiritual, a ne pasaba, ahora, ahora se queman las sabias, se queman la herradura de clavarios, los panes clavados en la puerta se van, clavados en botellas, clavados en árbol se van, se queman ahora, por ahí por ahí de la palabra, rependo a Marta la Prieta, a Marta la Tolera, Santa Marta ya para atrás, tu reino de clavos, pero a ti ahora, ahora, abre la boca y a la boca, hay gente que se metió en guerra, sacó de este pelea ahora, hay una batalla en los aires, un rapazada, un rapazada, un rapazada, se despegan los tíos míos, un saca y amaluá, abre la boca que lo siento ya, ahí viene, un laifa, un rapazada, un rapazada, están abriendo camino en los cielos, un rapazada, como esos aviones que dejan nubes, veo a un rapazada, veo ángeles como abel camino, se está abriendo camino en los cielos, papián global en los aires, abre la boca y abuelo, hay gente de luna y anda más suave, ¡Ale, ale, 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 ale ahora, ay, 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 se están rompiendo cab vine en los aires, hay mala para mamá. Ay, dios mío, vente a las nubes como el polvo de sus pies, hay quien esté caballando en los aires, abro la boca y abro la ropa ahora por vete amigo ahora maiza anda va a curta hay gente peleando ahora subí a los aires venga el cuerpo en la tierra subí a los aires, dale orden a los demonios dile aléjate de mi casa, diablo aléjate de mi familia que yo perteneco al gobierno del cielo ay maiza hay gente que no podía hay gente que no puede pelear es que ellos no son de este grupo ellas no son del gobierno pero abre la boca y abro la papa ahora poder de Dios ahora poder de arriba ahora poder del cielo ahora poder del cielo ahora se van los gobiernos demoníacos hay gente que está diciendo hasta aquí llego hasta aquí llego el gobierno del diablo ahora un rapazama alguien que pueda verlo yo veo como su avión es que pasa que tengan el polvo la nube marcada yo veo ángeles judoios que están dejando huellas que están dejando caminos alguien que lo mire está llegando como una neblina un rapazama un rapazama un rapazama porque ganó nebo alé 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 que con mi ejército aquí abre la boca otro que ya pelea demonios estamos aquí un reino cae por tierra un reino en el paisano en el libano el que pueda que lo amore se repartirá se repartirá se repartirá a la mano se repartirá abre la boca y a por la viva alé 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 que no puede borrar es el peito hablo otra lengua suerte es soñado de lengua ahora paisa se cambia el lenguaje ahora bien habla coordenada habla coordenada con el otro grupo culi chapli un bufi que plapu neflamó polová que plapu neflamó poxé hay que la coordenada un rapazama un rapazama ponte la coordenada ponte el radio en los oídos enemigo cerca se muere alguien del barrio un rapazama un rapazama se muere alguien del barrio un rapazama se le explota el resguardo adentro del estómago alma mía se aleja el alma se aleja el alma le volvemos a la cara hablamos tío mío hay gente que yo me voy tirando fuego para nada sigue moviéndola alma mía valería a Dios tío mío salvo con retorio aquí así mismo están los aires salieron las estrellas salieron las estrellas un rapazama un rapazama un rapazama carlo vino a él y su gente había caballos se están moviendo aquí perro de guerra carlo de batalla y yo ya no se hable español la alguien debería valer la gloria te dije que te estaban entrenando a Sevilla es que hay un gobierno demoniático aquí atacado hurra banzama tu no vas a salir de aquí igual hoy hurra anótalo si tu quieres escríbelo en la tierra si no tienes lapicero porque tu no vas a salir de aquí igual algo hay que hacer contigo algo hay que hacer de gloria papá esta demasiado bebé hay que darte vitamina de allá arriba tu muera de este gobierno tu no lo diriges según la tarde está muy ñoño está muy débil, está muy tranquilo te está molestando todo ten cuidado, te estás airando demasiado te está molestando por todo cuidado, déjame ya la iglesia por nada, cuidado el gobierno de las tinieblas está activo y esto es guerra contra guerra esto es guerra contra los demonios lo tengo que hacer al mar de este año y esto es guerra contra los demonios que tu no vas a salir de aquí y esto es guerra contra los demonios que el hombre le tienes en la iglesia y lo dejaron de aquí al mar de este año y esto es guerra contra los demonios hay que ordenar a que no puedo mantener en español porque hay algunos que no son pero dios me dijo así que alguien de aquí quiere cambiar los calzados hay enemigos tuyos que van a tener que buscarte ahora sabes a la pata porque te van a poner descalzado te las presto del evangelio de la paz los que miraron aquí y se burlaron prepárate te van a permitir la oración yo no sé con quién Dios está hablando pero hay gente aquí hay gente aquí que nos maltratado y dios que yo va a tener que hacer algo que yo va a ser ejemplo veo una joven aquí que a su familia la busca a la pata a la pata a la pata y aquí más o veo una joven aquí que a su familia la busca que vuelve a buscarla que vuelve a repetirla bueno, no bailo, no, salva a la pata ahora boca y adorio a Dios siento revelación sobre mi cabeza adoro a Dios que quiero hablarle a alguien aquí quiero administrarle a alguien hoy quiero donarle profecías a ti, voy samaya samarra a la pata anda atrás, la paz, el día tú alma mía, mande la gloria, mi hija, caballo salva a la pata una pata hay gente que le dice a Dios, padre yo seré el malo, seré yo el malo, porque todo me cae a mí, seré yo el que te malo, si tú tuvieras mal no sufriera, si tú tuvieras mal no fallanza, mejor te fuera el mundo, lo que pasa es que tú sabes lo que yo te diga, te mando a terreno ánimo, en tierra seca y ánimo, donde no hay agua, para que veas mi poder y mi gloria, así como lo miraste en el templo, ascendí a casa, abre la boca y abra papá, abre la boca y abra Dios, abre la boca y abra el eterno, amóralo ahora, amóralo ahora, amóralo ahora, esto es guerra, contra la tiniebla, esto es guerra, contra el diablo, esto es guerra, contra los demonios y todos sus funcionarios, todos los que trabajan para él caerán, como las empresas demoníacas caerán, toma un pali, a la pasada, se van a rebelar, ¿quién tú crees que te va a esa película gay? el gobierno demoníaco, y que presentando a Jesús, como un homosexual, te estoy hablando de gobierno, esto es guerra contra la tiniebla, pero aquí no le luces, esto es tan terrible, que hasta los impíos se unen, a defender la causa de Cristo aquí, porque ellos saben, porque ellos saben, lo que significa, servir al reino del cielo, el reino del cielo, ellos no pierden batalla, y no van por inocentes, al culpable, adórenlo si puede, y no van por inocentes, al culpable, el que se está moviendo alrededor, un rapapasaki, los que están brincando, los que están saltando, los que están hablando en lengua, yo quiero que se vayan acercando, porque le voy a poner a mano, un rabacamasama, hay algunos vinos que no dejan que le pongan la mano a su cabeza, y te quiero que te queda, que te queda por ahí atreto, o se lo va a pasar, rapazaki, porque no tengo plata, ni tengo oro, jamás aquí, pero el diablo sabe quién soy, aquí puse, un rabacamasama, y el odio que me tienen a mí, van a tener que tener para ti también, y si te odian a ti, van a tener que odiar mi amigo, aquí también está loco, aquí son un gobierno, hoy nos vamos a rebelar, hoy nos vamos a decir, si trabajamos juntos todos y que, bufai, sacas, tío mío, yo siento candela, yo siento la vía boca, le dolió eso al diablo, si trabajamos juntos y que, si trabajamos juntos y que sí, somos de mis paisas, chapatu, ch o isla sin paisas, trabajamos del mismo estilo diablo, urrapasame, en diferentes regiones, pero era ni mi institución, urrapapapapapava, urrapasajima, urrapapapaba, es que le dolió al diablo, repito lo en lengua, díselo en lengua así, que la bandera va a que más ama, si trabajamos juntos diablo, si trabajamos juntos diablo, si trabajamos juntos diablo, si trabajamos juntos diablo, si trabajamos... ¡Uchani! ¡Ale! 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 ¡Ale yo veo el diablo como te señalas con rayos desde el cielo vayami a tu acuá, a rapa a tu acuá vete echando un pleto en los ubalitos, un ratacuá vete echando un pleto en los aires saben que tú estabas en la lista del diablo pa' sacarte de este año tú estabas en la lista de los demonios pa' que no sobreviviera este año tú estabas en la lista del diablo rapaz aquí más, rapaz, 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 tu anda pa' su acuá no voy a darle que ella sabe lo que está haciendo rapaz aquí más, rapaz, tu acuá, tu acuá, tu acuá ella no está loca, déjala quieta ella no está loca, yo no rapaz aquí más cuya napis en tacuí rapaz aquí más ya la panamá, yo a tu acuá cuya ni pus rapaz, hurra cadena calla, baza cuya blanda pia rapaz aquí más rapaz, tu acuá rapaz, tu acuá ante todo lo que diga te lo voy a decir porque me lo dijo Dios has perdido batalla porque has hablado, oíte habla dandés, bazaqui a tu acuá y el babá la cara por ti pero no pueden hablar como juntos o habla uno o habla otro bazaqui, baza él sabe lo que deposito en ti y tú sabes lo que tiene que defender anda y saca pues tienes que tener cuidado opi a dandés y acuá arrapando allá camina recto delante de mí te están observando con microscopio para buscar falta en ti húchale abre basta repa cuantua camina rectamente delante de mí que cuando te vea el diablo lo encuentres que necesita te mando como hombre paquillarte al hombre fuerte te meto a los hogares te meto a la casa paquillarte a ese diablo que anda suelto ahí hurra pasáquima hurra el tiempo que veo llevando junto a los hogares hay andaya alma mía vale gloria a dios sairini sandia patua tu acuá tu acuá tu acuá tu acuá tu acuá dale rabar a nadie a tu andayano hurra hurra cansa hu cuidao si te daña y tienes que tener cuidado pa' bianza hurra pasáquima tu acuá a ti no te luce volvete transgresora tu no puedes hacer lo que tu hablen contra aunque todo el mundo lo haga tu eres no panza hurra pita manso hurra tu acuá tienes que tenerlo ahí con pendiente basto vi no te ganas tu acuá rompo ecos así me dijo y escucha palabras del Dios que me trajo a este lugar esta noche toda misericordia es para ti si la misericordia yo la uso es porque a veces tú estás presente y no quiero que tu corazón llore si la misericordia yo la uso a veces es porque tú estás presente y no quiero que tu corazón llore es por eso que usas la misericordia cuando tú estás presente en el escenario y lastimado tu vida y he puesto yo la misericordia del amigo porque a veces me dices señor amado mío de misericordia y porque clamaste porque lo impusiste tú de frente es por esa razón pero déjame hacerlo a mi forma déjame hacerlo a mi manera déjame hacerlo como yo quiero pero si tú yo presento a ti yo presento a ti y me lo pides por tu culpa tengo que detenerlo por tu culpa tengo que retroceder tengo que hacerlo una cuerpe de santia hay gente que te hubieran destruido te hubieran postrado te hubieran muerto si no es por la palabra que cuando tú te arrobillas y te dios te en misericordia respecto a esta misaquia si tú dejas de que la magia yo dalo corta Dios está diciendo te está metiendo en el medio anda y sabe le venda a tu actuar yo veo a Dios como va con espada y veo a esta mujer que le dice no déjalo ya va la patua una pata es que tú chas en los cielos nadie le tiene a Dios nadie lo detiene pero esta mujer lo hará si venga a declamar se muere si venga a declamar lo quita a Dios si venga a declamar será que le hable a la maldita y a lo alma mía vale gloria a Dios es que el corazón de Dios perdonará a aquellos que no vienen y se mueren pero no vienen pero mueren su corazón conforme a leer la patanza quema la testova mataría y ya no está Acá está, escucha, arriba, dicen Dios, mi asa, aquí anda. Hay cadenas que otros arrastran, recándose en Buda. Y si tú levantas la mirada y lo ves, tienes que recordarles que están atados, pero Cristo liberta. Tienes que recordarles que están atados, pero Cristo lo hace. Tienes que recordarles que levanta la mirada y míralo. Míralo fíjamente a los ojos y dices, tú estás atado, pero Cristo lo puede hacer. Tienes que romper las cadenas, levanta la mirada y dárselo, porque está esperando que tú lo hagas. Está esperando que tú lo hagas. Tú sientes como te miras, tú sientes como te miras, como que quieres que tú le hables. Levanta la mirada a tu voz y le habla, ve, y dile, y dile lo que tenga que decirle. Díselo, 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 porque él necesita que tú lo hagas. Él necesita que tú se lo recuentes, no por otra cosa, sino porque él te conoce. Él necesita que tú le hables, porque antes juntos eran unos. Y él confía en ti, él confía en ti, él confía en ti, él lo hace, él confía en ti. Él necesita que tú se lo expreses, él lo necesita. Díselo, aunque rehúsa, de las palabras que le diga, aunque reniegue, de las palabras que le expreses. Pero es necesario que tú lo hagas, para que su corazón se abren todos. Es necesario que tú lo hagas. Aunque te empujes la rodilla de adelante para atrás y tú caigas al suelo. Aunque lo hagan de atrás para adelante y tú caigas al suelo, es la mejor forma de caer. Es la mejor forma de hacerlo. No importa que lo hagan tan fuerte y tú sientas tanto dolor, pero es la mejor forma. Yo te lo aseguro, 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 que es la mejor forma, que te pude crepar, que es la mejor forma, porque así hay victoria. Yo reclamo, es la mejor manera, porque así hay victoria. Yo te protecente, no importa el dolor, no importa la persecución, no importa nada. Solamente importa que Jehová vaya en el frío, en la guerra y en la batalla. Lo que dice la Onda, porque viene a un Señor que le hagan la mezcla al suelo. Extender de losل interés es muy difícil y quiere son diferentes trastos. No importa la mi esposa aPMÁ, y escender de los caminos se resisten a las craspor las esposas que descansan deDIwheel. Lo que hace la virgen a las craspor las esposas no desqueras, para secas. No te torture más, el tiempo está marcado, el tiempo está señalado y está víctido por él, así que no es necesario torturar tu mente, torturar tu corazón y torturar tu corazón y torturar tu estima, no es necesario, porque Dios ha marcado y ha señalado el tiempo, ha señalado la hora, ha señalado el día, ha señalado todo, a veces el pueblo se desespera y yo no entiendo, porque la palabra dice, mi tiempo es igual al tuyo, es que el mío, igual que esta humanidad tan rara, es que no igual, mi tiempo es perfecto, yo no sé por qué lo hacen, yo no entiendo por qué lo hacen, y a veces yo mismo ni lo explico, no puedo explicárselo, porque no lo entienden, no pueden entenderlo, y ellos saben que mi palabra siempre está marcado, un día, para mí no es nada, y un día, para mí es todo, el tiempo está ahí, está señalado, está aplicado, el pueblo es cosa, como que yo le hablo tantas veces, y como que no entienden, no entienden, no entienden el pueblo, el pueblo, yo tengo que hacer ejemplo, yo tengo que hacer ejemplo, yo lo tengo que hacer, el tiempo es el tiempo, y nadie me va a mover, y nadie me va a mover, y nadie lo va a hacer, no me va a mover, algunos están desesperados, por tantas cosas, que esperen, pero nadie, escucha bien lo que te digo, nadie, nadie, pero nadie, está señalado, a lo profético, nadie, pero nadie, no lo he encontrado, no lo he encontrado, nada están señalando, a los que perecen, a todos los que perecen, están señalando, a lo que yo quiero, que sepan, el tiempo para ti, es para ti, nadie los roba, nadie los quita, nadie se apodea, es para ti, desde el principio, hasta el fin, es para ti, es para ti, es para ti, no entienden, no entienden, tu palabra Dios, tu tiempo es perfecto para él no sé que espera Dios, aplate en sí aplate en tu acuato en el nombre de Jesús Padre Gracia he predicado tu palabra, te doy la gloria va a trabajar aplate en tu acuario aplate en tu acuario voy a hacer tu oración por el pueblo yo alabanza el nombre de Jesús es por el sentir de Dios en mi corazón voy a hacer tu oración para orar por el pueblo para que se acabe todo ahí mismo sentí ya que Dios terminó conmigo voy a hacer esto porque es una oración y eso no acaba tú el que está enfermo clave por usted tú el que necesita fuerza, clave ahora porque yo acabé voy al nombre de Jesús en Nazaret aplate en tu acuario 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 más allá atrás disacando a toallas balanzo aquí, mantuaya, 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 y panso, padre, gracias, lo voy a decir porque este reino lo estoy atacando, amén, ese abrigo tiene una carabela, amén, eso no es el gobierno con nosotros, amén, eso son implantados por ellos, amén, eso representa muerte, satanismo, sacrificio, demoniato, en los cementerios, eso hay que quitarlo, amén, si ustedes traten de vestir ropa sin diseño, ropa lisa, que no tengan dado, larga y ancha, ropa que no hay que enseñar cuerpo, amén, tenga cuidado con lo que se pone, que eso hace guerra, amén, saca la vela, usted lo ve insignificante, pero algún trabajo hace, por eso su gobierno la tiembla estando en esta ropa, cosas que extrañas, amén, vamos a orar por todos nosotros y presentamos a este caballero, alabanza al nombre de Jesús, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de autoridad, repasa la taquima, en el nombre de Jesús declaro sanidad, nombre que sobre todo nombre, reino a quien sirvo, padre, cabra, tabastro, bocún, sabio, ese pecho sanando cuando estos no pueden, yo te pido, que toda anomalía en este cuerpo sea arreglada, todo lo que no sea tuyo se ha golpeado en el nombre de Jesús, padre, tú conoces el cuerpo, eres el creador por excelencia, sabes lo que hiciste, cabeza, oreja, nariz, boca, Dios, manos, piernas, todo lo que está adentro, tú sabes, lo que pusiste y lo que no, cualquier cosa que sobre en nosotros ahora, quítalo, ven, quita el mío, mi infección, quítalo, tú no lo creaste con eso, aléjalo, eso no proviene de nosotros, lo creó el gobierno, el pecado de la tierra, quítalo del medio, sánalo, pásate mano sanadora, sobre los que están aquí, piedras, que en los riñones, corazón grande, cabena cartelada, tíquen, quítense, van, ahora, Dios, todos los que están en apuntos, gloria, vio, de derrame cerebral, ahora es que el nombre de Jesús, péntula de memoria, se va por el poder de la palabra, todo ataque cardíaco, aquello que se le duerme el brazo izquierdo, abre el reino de las tinieblas, es derribado en esta hora, este hombre, Dios, esté en tus manos, haz tu reino, clamo ahora por fortaleza, Dios, Padre, mi pueblo, esté en tus manos, haz tu voluntad sobre ellos, Padre, sana, Padre, fortalece, renueva las vidas que hay que estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús, cabe hermano, que se unió a este pleito, a esta campaña, a esta actividad, unaní, andai, Padre, yo te pido que sean revestidos, que sean protegidos desde ahora, y para siempre, Dios, en el nombre de Jesús, úsalo, muévete con poder, úsalo con gloria, Dios, en el nombre de Jesús, amén, y amén, aplauda fuerte al Señor en esta noche.